...de todo el conjunto de los trabajadores de la provincia de Tucumán. Bueno, ayer se llevó adelante una asamblea de la CGT. ¿Quiénes están conformando las nuevas autoridades? Bueno, ayer se reunió, logramos reunir más de 50 sindicatos que tiene su personería gremial, en donde pudimos, después de un largo debate, llegar a la normalización de la CGT, se conformó un triuncurato, en donde, bueno, nos dieron los poderes los compañeros para poder actuar como CGT, en defensa de los trabajadores de toda la provincia. Este triuncurato está conformado por Yolanda Canchi de APTA, Freddy Verdeja de Judiciales, y yo por parte de Estado. Bueno, este triuncurato, chicas, ha decidido el día de hoy manifestar su total apoyo a los trabajadores del ex Banco de Desarrollo de la provincia. Por eso, hace minutos, ya están aquí, haciendo una permanencia, y vamos a dialogar con Yolanda Canchi, quien fue contundente a la hora de decir que como CGT van a pedir al Ministerio de Trabajo de la provincia que tengan participación en estas reuniones de conciliación. Canchi, Canchi, dos segunditos. Canchi, ustedes dicen, somos respetuosos, como triunvirato, vamos a pedir participar de las audiencias de conciliación, vamos a apostar al diálogo, pero si no hay diálogo, vamos a llevar adelante una movilización masiva. Bueno, eso es lo que me transmite el compañero Garzón, que hemos conversado telefónicamente, porque obviamente ellos son los que determinan, digamos así, las medidas de acción directa, llamémosle así, y nosotros obviamente vamos a respetar y vamos a acompañar. Nosotros como CGT, tenemos que ser respetuosos de cada uno de los sindicatos base, digamos así, respecto a lo que ellos van a determinar, y en base a eso nosotros vamos a acompañar en todo momento. Ahora, ¿qué expectativas tienen con respecto a esto? Porque ustedes dicen, se han tomado decisiones equivocadas, en el medio de los trabajadores, ¿qué van a solicitar en estas reuniones como CGT? ¿Que se retrotraiga el tema de la liquidación del banco para que puedan nuevamente normalizar? Nosotros en primera instancia, lo que vamos a hacer en este momento es elaborar la nota para participar, y es que así lo permite, obviamente el Ministerio de Trabajo de la provincia, de la audiencia que se va a llevar a cabo a horas 14, y tal cual me dijo Garzón telefónicamente, una vez que finalice esta audiencia, nos vamos a poner en contacto los referentes sindicales, donde, bueno, él que va a llevar la delantera, obviamente sobre algunas decisiones, vamos a conversar y a unar criterios al respecto. ¿Por qué está en principio venir a apoyar a los trabajadores? ¿Ustedes creen que se están avasallando sus derechos? ¿Están en una situación bastante endeble? ¿Hace mucho tiempo que no están cobrando su sueldo, que no saben qué va a pasar con respecto a su futuro laboral? Ha sido un tema conversado no solamente anoche, en la reunión que hemos realizado los más de 50 sindicatos, sino también en las reuniones anteriores acerca de la situación que estaban atravesando los trabajadores, para nosotros de este banco. Yo, la verdad que quisiera decir, aunque los papeles digan otra cosa, la última palabra todavía no está determinada. Siempre el camino del diálogo tal vez nos pueda llevar a otra situación, a pesar de que ya escuché algunas voces de la legislatura, como que la próxima semana se cierra todo este periodo, y a bancarnos, digamos así, hasta el otro año. Yo creo que acá debe primar el sentido común, sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, creemos que el camino del diálogo debe ser importante, al menos con la participación ahora de la CGT.